Escribe tu guión. Teruel, versión original. La masía es un tipo de construcción rural destinada a la explotación agraria y ganadera. En nuestra provincia, estas construcciones reciben el nombre de masada o más. Alcoriza ha contado a lo largo de su historia con más de 250 masadas habitadas, parte de ellas situadas a más de 16 kilómetros de distancia del casco urbano. La última referencia de masada residual en Alcoriza fue el núcleo de la vega en la década de los años 70. La modernidad hará que los masoveros abandonen sus hábitats tradicionales en busca del confort de los cascos urbanos. Este documental quiere hacer homenaje a los elcorizanos y alcorizanas que nos cuentan en primera persona todo aquello por lo que pasaron en aquellos duros años y gracias a sus vivencias y recuerdos nos dan la oportunidad de conocer la vida de los masoveros.